En cálculo 2, la transformación de... o la creación de una nueva variable a partir de otras dos variables, o a partir de la función de otras dos variables. En el caso de estadística, llegamos a algo muy similar, que es este concepto de transformaciones. Nosotros lo vamos a enunciar, enunciar más que otra cosa. Ahora, podríamos... Sí, lo vamos a enunciar, y eventualmente vamos a volver a este punto con algún ejercicio, ya cuando estemos viendo o preparando algunos ejercicios para el examen. El concepto es bastante sencillo, en realidad. La idea es que nosotros tenemos una función de densidad conjunta, esta f de x y, tenemos una función de densidad conjunta, la f de x y, que obviamente tiene dos variables aleatorias, la x y y, y nosotros queremos crear una nueva variable, una nueva variable que le vamos a llamar en este caso una nueva variable z, de tal forma que esta nueva variable z esté en función, esté en función de la variable o de las variables x y. A esa nueva función le vamos a llamar esta función h1, como... que tiene alguna forma, alguna operación sobre las variables x y. Está h1. Entonces, pónganse una idea de que nosotros queremos encontrar... A ver, lo voy a... lo voy a graficar acá como una... como algunos ejercicios antes de ver esa definición. Para un poco matizar esto, ¿no? Es... estamos... Vamos a ejemplificar un poco esa primera situación, ¿no? Como un ejemplo. Y nos supone que tenemos... Suponer que tenemos... Suponer que tenemos una función... una función de densidad conjunta f de x y, ¿no? De alguna manera, de alguna forma, ¿no? Ahora estamos interesados, ¿no? Estamos interesados... en encontrar... encontrar... la función de densidad, ¿no? La función... Yo lo sé, ¿no? La función de densidad... de la variable... zeta... definida como... Pues aquí la idea es... tenemos nuestra función de densidad f de x y, ¿no? De la forma que ustedes imaginen, de las que hemos ido viendo, que cumple los principios de probabilidad, ¿no? La integral en el recorrido de ambas variables es igual a 1. El interés de estas transformaciones es ahora que estamos interesados en una nueva variable, ¿no? En encontrar la función de una nueva variable, que esta la vamos a llamar... esta nueva variable zeta... definida como nosotros queramos, ¿no? Como nosotros... tratemos de encontrar alguna relación, ¿no? Una opción, ¿no? Una opción, por ejemplo, para... para definir esta nueva variable zeta... podría decir, bueno, yo defino esta zeta como la suma de ambas, ¿no? Como la suma de x más y, por ejemplo, ¿no? Esta sería una posible transformación. Zeta es igual a x más y, por ejemplo, ¿no? Otra posible transformación sería utilizar zeta igual a x por y, por ejemplo, ¿no? Estas transformaciones obedecen en particular a alguna situación específica, ¿no? Yo estoy estudiando la variable x y y en su forma conjunta. Y yo quiero conocer cómo se comportarán si yo sumo ambas variables, ¿no? Si yo sumo una variable aleatoria más la otra variable aleatoria. Ese sería el caso primero acá, ¿no? Esta es una posible transformación, ¿no? A esto le estamos llamando en nuestra definición como nuestra h... h sub 1 de x y, ¿no? A esta suma de x más y. A esto le estamos llamando nuestra... nuestra función h1, ¿no? Podría ser una suma, que es a veces de lo más común, ¿no? Podría ser un producto entre las variables, ¿no? Podría ser un producto entre las variables, esta... Esta sería otra h1, que sería otra función de x y y, ¿no? Tal vez podría estar interesado en conocer, no sé, el logaritmo de la suma de las dos variables, ¿no? ¿A qué sería igual la suma de las dos variables al cuadrado? Entonces, esta h1 hace referencia a la transformación que nosotros estemos interesados, ¿no? Pensando en esta nueva variable que va a aparecer, esta nueva variable zeta. Entonces, a eso estamos refiriéndonos cuando empezamos a hablar de transformaciones. Entonces, queremos hallar... O queremos encontrar esta nueva variable zeta, ¿no? Basada en alguna transformación. Y como es una nueva variable aleatoria, uno esperaría que esa nueva... esa nueva variable aleatoria, venga acompañada de su respectiva... función de densidad, ¿no? Uno esperaría que venga acompañada de su respectiva función de densidad. Entonces, el objetivo en el fondo es... quiero encontrar la función de densidad de esta nueva variable aleatoria, ¿no? Entonces, ahí hay unos pasos sugeridos, ¿no? Una estrategia sugerida para resolver este... este... este problema, ¿no? Entonces, la estrategia base tiene estos... como estos tres... estos tres pasos, ¿no? El primero es que nosotros deberíamos tratar de... proponer, ¿no? Deberíamos tratar de proponer... una... una nueva variable, ¿no? Deberíamos tratar de proponer una nueva variable w, le vamos a llamar. Vamos a definir una cuarta variable, ¿no? Basada en una transformación, una h2, que nosotros también la definamos, ¿no? H2 va a ser igual a x más y, por decir... o h2 va a ser igual simplemente a x, ¿no? Vamos a definir una nueva variable w, que normalmente el artificio principal de estas transformaciones está en encontrar una h lo suficientemente fácil, ¿no? Para... y después... los siguientes pasos sean más sencillos, ¿no? Por eso acá ponemos esta idea de que... esta h2 debería ser elegida por conveniencia. Elegida por conveniencia debería ser... una... un valor relativamente... no sé... sencillo, digamos... una función... sencilla. ¿Por qué? Para ver que en los siguientes pasos lo que tenemos que hacer es un poco más... más complejo, digamos, ¿no? Una vez que tenemos definida nuestra función... h1, nuestra función h2, el siguiente paso es encontrar una especie de... de relación, ¿no? una especie de relación... una especie de enlace... de la función... g... de la función, perdón... h1 y h2, ¿no? a partir de las variables x y y, ¿no? Lo que en este paso... lo único que tenemos que hacer es... encontrar las funciones inversas, ¿no? las funciones inversas... vinculadas a las h1 y a las h2, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? es despejar... de la función h1... la variable x... despejar de la función h2... la variable y, ¿no? o las inversas de las h1... es esta respectiva g1... la inversa de esta h2... respectivamente es la g2... de tal manera que nosotros podemos... anotar, ¿no? nosotros podemos escribir... la variable x... en función exclusivamente... de la variable z y w... ¿no? alguna operación saldrá, ¿no? y escribimos la función y... en función... exclusivamente de la función z y w... entendiendo que la g1 y la g2... son funciones base... o funciones inversas... provenientes del h1 y del h2... está un poco medio confuso, entiendo... pero con un ejemplo... van a ver que esto ya... es un poco más... más sencillo de entender, ¿no? Lo importante de este segundo paso... es que tenemos que tener nuevas funciones... g1 y g2... a partir de h1 y h2... que... que me permitan escribir únicamente... x en esos términos, ¿no? escribir x en términos de la variable z... y de la variable w... ¿no? que son las... las nuevas variables... que estamos introduciendo... y... en este caso... una vez pensamos... eh... tener... estas dos variables... ¿no? estas dos funciones despejadas... y... resolvemos... o encontramos... la función conjunta... el objetivo final de esto... va a ser... encontrar la función conjunta... de z y w... porque si yo... luego encontrar la función... conjunta de z y w... después va a ser... mucho más sencillo... encontrar las marginales de z... y las marginales de w... porque... eso ya es un proceso... que nosotros... ya... ya conocemos... ¿no? Entonces... nuestra... eh... nuestro principal... eh... objetivo en este punto... sería encontrar la función conjunta... y a partir de la función conjunta... de z y w... vamos a poder encontrar... las marginales de z y w... como nosotros hemos aprendido ya... y antes... entonces... eh... la idea va a ser bien sencilla... ¿no? vamos a gastar la función... conjunta de x y y... la f... ¿no? que era la función conjunta de x y y... y... donde había x... ¿no? donde había x en esta función conjunta... vamos nosotros a escribir... en vez de la x... la función g1... ¿no? la función g1... está exclusivamente en términos de la variable z y w... ¿no? donde había la x... y en donde había la y... en nuestra... en nuestra función de densidad... ¿no? conjunta... en lugar de la y... vamos a escribir lo que nosotros hemos despejado... en la función g2... ¿no? que está exclusivamente en términos de z y w... entonces con esto vamos a tener una función f... que en lugar de x y y... van a aparecer ya las... las variables z y w... en lugar de la... en lugar de la x y la y... van a aparecer las variables z y w... y después... a toda esa función... ¿no? que es básicamente un proceso de... de reemplazo... nosotros le vamos a multiplicar... por lo que se conoce como el jacobiano de la transformación... ¿no? lo que se conoce como el jacobiano de la transformación... este jacobiano... en el fondo... es... hay que recordar un poco las... algo de álgebra lineal... ¿no? porque el jacobiano es... o se multiplica por el determinante... de lo que se conoce como el jacobiano de la... de la transformación... ¿no? se multiplica por el determinante del jacobiano de la... de la transformación... este jacobiano... ¿no? no es nada más que una matriz... compuesta por las... derivadas... ¿no? este jacobiano no es nada más que... las derivadas... basadas en las transformaciones... ¿no? son las derivadas basadas en las transformaciones... por ejemplo... como tenemos dos variables... x y y... ¿no? la primera fila... se refiere a la... por... por... por posiciones... estamos utilizando la variable x como la primera variable... entonces... ¿no? igual aquí la g1 corresponde a la x... entonces... la primera fila de nuestra matriz... va a estar compuesta por la x... ¿no? va a ser... la derivada de x... ¿no? de esta función de acá... la derivada de x... respecto a z... voy a tener que derivar... esta función... respecto de z... y ese es este valor... después... la derivada de esta misma x... respecto a w... va a ser... va a ser la segunda posición de esta... de este jacobiano... en la segunda fila... la derivada de y... respecto z... la derivada de esta función... respecto de z... y la cuarta... la derivada de... nuevamente... esta función g2... respecto de w... y a esto le saco el determinante... y a ese determinante... este es el determinante de la transformación... este determinante si sale negativo... el valor que interesa en realidad es el positivo... porque es un factor de escala... que nos permite nuevamente... tener una función de densidad... entonces... este factor de escala... se le... se le pone en valor absoluto... entonces tomamos el valor... positivo como tal... ¿no? es un proceso un poco... complejo... es un proceso algo complejo... pero finalmente... lo que nosotros estamos tratando de encontrar... es una nueva función conjunta... ¿no? es una nueva función conjunta... pensando en esta variable X... y en esta... perdón... en esta nueva variable Z... ¿no? que es la principal de interés... ¿no? vamos a saber... tal vez... tal vez vamos a hacer un... un ejemplo para... para... eh... terminar este proceso... de las transformaciones... a ver... eh... abrir nuestros apuntos... y tal vez ahí podemos... podemos... ir mirando... ya... a ver... a ver... eh... no sé si este era un ejemplo... particular... de cómo... pudiéramos hacer algo así... vamos con un ejemplo más... más concreto... un ejemplo... un poco más concreto... les voy a dar una función de densidad... y sobre esa vamos a tratar de... de... conseguir la transformación respectiva... ya... voy a encontrar un problema... un problema... planteado... eso... que... que... no... que... que... nos... que... ya, a ver ya, a ver, aquí hay un ejercicio ya, veremos esto creo que va a ser mejor mirar algún ejemplo anterior hay varios que son ejercicios muy muy particulares, pero podemos ver alguno de estos ya, por ejemplo este, este es interesante ya, esta va a ser nuestra función para ejemplificar sea la función sea la función sea la función conjunta sea la función de densidad conjunta de densidad conjunta definida como tenemos esta función de densidad conjunta f de x y igual a 4 por la exponencial de menos 2x y más y para x mayores a 0 y para y mayores a 0 encontrar la función de densidad encontrar la función de densidad de la variable z definida como x más y esta va a ser nuestra función z x más y entonces nuestra transformación nos dice que queremos encontrar cómo se comportará la nueva variable z que está definida como la suma de ambas variables como la suma de x más y entonces esta va a ser nuestra g1 digamos esta va a ser nuestra primera nuestra primera función ¿no? la función g1 entonces de esta manera tenemos identificada nuestra primera relación z es igual a x más y lo que deberíamos hacer ahora es definir a una nueva variable una nueva variable que se llama b doble que tenga alguna forma una nueva variable b doble que tenga una forma y esta forma tiene que ser por conveniencia dice ¿no? esta forma debería ser por conveniencia ahora esa idea de por conveniencia esa idea de por conveniencia deberíamos tratar de pensar como en el segundo paso ¿no? ¿cuál es el segundo paso? encontrar las funciones estas funciones g1 y g2 que en el fondo es que despejar x y despejar y de estas dos ecuaciones que vamos a armar ¿no? despejar x y despejar y de estas dos ecuaciones a ver antes de definir la b doble ¿no? para tener una idea de cuál podría ser esa función esa función b doble dice que el siguiente paso debería ser despejar x de estas funciones ¿no? si yo despejo x de esta función ¿qué tengo? x es igual a a z menos y ¿no ven? si yo despejo x de esta función tendría z menos y si notan ¿no? yo podría simplemente ¿no? yo podría simplemente acá decir ¿qué tal si b doble es igual a y? ¿no? si b doble es igual a y no hay una no hay una condición estricta para elegir a la b doble de tal forma que de tal forma que las dos variables estén vinculadas acá ¿no? acá la más importante es la z que es la nueva variable que yo quiero encontrar ¿no? si yo la defino a b doble igual a y al momento de despejar de la primera ecuación z yo tendría que x es igual a y menos z ¿no? x es igual a y menos z perdón x es igual a z menos b doble perdón ¿no? x es igual a z menos b doble si yo la defino a la b doble igual a la y no de esa forma en el otro lado ¿no? y en el otro lado si yo despejo y si yo despejo y de la segunda ecuación ¿a qué será igual? y simplemente es igual a b doble ¿no? ya entonces y si la tenemos que poner en notación esto esta de acá era nuestra función h1 por si acaso ¿no? esta era nuestra función h1 esta de acá es el equivalente a nuestra función h2 ¿no? esta de acá es el equivalente a nuestra función h2 nos tenemos que ordenar en base a lo que nos ponen acá ¿no? esta era la h1 la de interés y esta era la h2 la b doble h1 h2 y en esta segunda parte ¿no? eran las las g's ¿no? las g's finalmente son las inversas de la h1 y la h2 ¿no? despejando x y y ¿no? despejando x y y esta de acá el z menos b doble vendría a ser el equivalente a nuestra g1 y esta y igual a b doble sería nuestra equivalente a g sub 2 a nuestra función g sub 2 noten que la h1 ¿no? la h1 dice que está en función de las variables originales la llamaremos nuestra función de x y obviamente si está en función de x y x más y y la h2 igual debería estar en función de las variables originales x y en este caso solamente una ¿no? la x puede aparecer como una especie de constante en toda la recta digamos entonces no habría mayor dificultad ¿no? que se defina de esta forma mientras que las g's ¿no? deberían estar en función de las nuevas variables esta g está en función de z y b doble y la g2 igual debería estar en función de la z y b doble ¿no? z y b doble en este caso solamente de b doble por conveniencia le estoy le estoy definiendo de esa forma ¿no? le estoy definiendo de esa forma entonces este es nuestro segundo paso ¿no? que es encontrar esto a ver hay preguntas que dicen con densidad es la única función con la que se trabaja o puede ser otro tipo de funciones como ser volumen también para este tipo de transformaciones o sea en realidad estas transformaciones es un principio que se utiliza en cálculo para hacer cambios de variables ¿no? o recalcular nuevas variables en el caso de estadística funciona de la misma forma ¿no? este cambio de variable nos va a permitir saber cómo se comporta esta z si estamos interesados en la suma de estos eventos acá pónganse que la variable este es el comportamiento conjunto de ambas variables de x y y muy diferente a lo que está buscando z que es el comportamiento de la suma de las variables si esta x fuera no sé el tiempo que tarda un electrodoméstico en no sé el tiempo que tarda un dispositivo en fallar en un determinado equipo digamos este puede ser el tiempo de falla del dispositivo A en un equipo y este puede ser el tiempo de falla en el mismo equipo de otro dispositivo si yo tengo el tiempo de falla de ambos dispositivos la función conjunta ¿qué tal si yo quiero ver si yo sumo ambas ambos tiempos de falla cuál será el comportamiento de la función de densidad esa podría ser z fácilmente que va a ser la suma de las fallas de ambos dispositivos del tiempo de fallas de ambos dispositivos cómo cómo se comportará ¿no? ya entonces hasta acá ya tenemos un poco de emulando estos pasos ¿no? para una función en específica tenemos a la ya tenemos a las H identificadas y tenemos a las G ¿no? hasta acá alguna alguna duda se entiende que que son las H que son las G en este caso ¿sí? ¿todo bien? Lice podría explicar una vez más es que no entendí cómo se halla el W desde la Z y etcétera no super a ver el foco tiene que estar en esta ¿no? la Z es nuestra nueva variable de interés ¿no? a partir de una distribución conjunta la distribución conjunta en este caso es esta ¿no? que hemos verificado que si era una función de densidad y todo lo demás ¿no? ¿qué tal si ahora estamos interesados en la suma ¿no? en definir una nueva variable Z como la suma X más Y entonces esta es la variable de interés lo que nos plantean las transformaciones dice bueno una vez que tú defines tu tercera variable la estrategia para encontrar la función de densidad de Z en el fondo va a ser tratar de nuestro objetivo es encontrar la densidad de Z entonces dice bueno la estrategia puede ser partamos por definir una nueva variable W que es elegida por conveniencia ¿no? ahora la conveniencia ¿dónde nace? es esa idea de conveniencia ¿dónde nace? y acá habíamos escrito la Z de esta forma ¿no? Z es igual a X más Y y esta X más Y es equivalente a nuestra función H1 la W ¿no? imagínense que no la hemos definido todavía ¿no? la W no la hemos definido todavía la pregunta es esta la debería yo elegir por conveniencia ¿no? ahora para elegir por conveniencia me puedo saltar un paso y decir bueno la magnitud o la dificultad que pueda tener esta W va a depender cuando yo empiece a resolver jacobianos o empiece a encontrar las inversas entonces ¿qué tal si yo empiezo a encontrar las inversas? la inversa de esta función Z digamos si de esta ecuación que está acá de Z igual a X más Y yo despejo X ¿no? yo despejo X yo debería yo debería crear la función G la G1 despejando la función X y el requisito es que al momento de despejar la X lo que me quede esté en función únicamente de las nuevas variables en este caso la Z y la W entonces acá yo debería hacer lo más lo posible para que esta W sea lo más sencillo de despejar y por eso digamos acá si si no pensamos todavía en la W y lo dejo como Z igual a X más Y al momento de hacer el despeje yo tendría algo como Z si de esta ecuación despejo X yo tendría algo como X es igual a Z menos Y ¿no? X es igual a Z menos Y yo necesito que esto esté únicamente en términos de Z y W lo más natural sería bueno ¿qué tal si a la Y yo le llamo W bueno o a la W yo le llamo Y por eso hemos puesto acá que una forma conveniente para facilitar este despeje sería que la W sea definida únicamente como Y sea definida únicamente como Y que puede no ser lo mejor ahorita no sabemos si esto está bien porque cuando encontremos el Jacobiano y cuando resolvamos encontramos la función conjunta de Z y W deberíamos poder encontrar una función que esté efectivamente en términos de Z y W si eso va bien entonces nuestra elección de W ha sido la correcta no hay muchos caminos también van a ver que en la mayoría de los de los textos en la mayoría de los problemas la W es casi así es una sola variable a veces es simplemente Y a veces puede ser una constante la podríamos haber definido a la W como 1 simplemente y ahí hubiéramos tenido X igual a Z menos 1 Y igual a 1 por decir entonces a veces eso nos puede llevar a otros otros caminos que no tienen una solución muy clara por eso a veces es vincular hacer que si la W apresca una variable pero sea lo más sencillo de trabajar después hay ocasiones en las que estas pueden ser X más Y por ejemplo y si es que esta fuera un poco más compleja si esta fuera más compleja por decir X cuadrado por Y por raíz cuadrada de Y entonces eso va a ser mucho más complicado hacer el despeje en esos casos hay que buscar la W que nos facilite el trabajo por el momento W es igual a Y parece suficiente parece suficiente como pregunta Jimmy es recomendable van a ver que la solución normalmente de la mayoría de estos problemas parte por así definirla como una sola variable a veces no van a ver que el problema va a radicar cuando nosotros empecemos a operar los jacobianos digamos a operar otras funciones pero veremos veremos cómo nos resulta cómo nos resulta esto esta es una transformación bastante sencilla en realidad pero el objetivo por el momento es entender los pasos entender los pasos si eso está relativamente claro ya después van a ver que es un poco más de práctica más de conocer a la función para definir una Y buena adelantándonos un poco por ejemplo noten que la X y la Y ambas son mayores a cero su recorrido son todos los reales positivos de ambas variables si ambas variables tienen un recorrido en los reales positivos y Z se define como X más Y cuál será el recorrido de Z por ejemplo también los positivos reales entonces ahí por ejemplo ya tenemos el recorrido de Z el recorrido de W igual ya lo tenemos porque qué tal si nosotros hubiéramos escogido una función medio compleja no sé Y elevado al cuadrado o menos Y por decir cuál será el recorrido de W entonces ahora como estamos diciendo que W tiene el recorrido de Y entonces W también se mueve en los reales positivos y esto va a importar cuando nosotros tratemos de encontrar las marginales de la función conjunta de Z W porque si a la W la volvemos más compleja le llamo menos Y entonces se invierte y esta Y va en los negativos por ejemplo en los negativos reales y seguramente cuando yo resuelva la integral puede generarme algún tipo de problemas que eso lo vamos a ver más adelante para ver si Y o menos Y era la mejor opción si la llamara menos Y esta de acá esta de acá será Z más Y por ejemplo vamos viendo si es una buena elección pero en el momento la idea es que sea fácil el proceso para encontrar las marginales más tarde esa es un poco la idea de este punto ya entonces pensemos que tenemos ya tenemos nuestras H1 H2 nuestra G1 nuestra G2 el siguiente paso debería ser encontrar nuestra función conjunta de ZW que en este caso le estamos llamando L que es la función conjunta de ZW antes de esta función conjunta lo que necesitamos es encontrar este Jacobiano porque esto es simplemente reemplazar lo que ya tenemos pero necesitamos previamente encontrar este Jacobiano ya este Jacobiano de la transformación lo vamos a me voy a copiar el Jacobiano acá para hacerlo directamente acá ya entonces este es nuestro Jacobiano este es nuestro Jacobiano y lo que nosotros deberíamos hacer es empezar a resolver este Jacobiano los determinantes el determinante se va a quedar todavía porque no lo vamos a operar primero encontraremos las las marginales o bueno las derivadas marginales perdón estamos acá la derivada de X respecto de Z la derivada de X respecto de Z este es X esta es la función X esta es la función Y la derivada de X respecto de Z que es y después la derivada de X respecto de ah perdón aquí se ha quedado la Y aquí tengo que ponerle W ahora sí X está en términos de Z y W y Y está en términos de W en este caso la derivada de X respecto de Z ¿en qué se convertirá nuestra nuestras diferentes derivadas? ¿Uno? ¿Uno? ¿no ves? va a ser bien sencilla esta parte a ver voy a a ver vayan vayan viendo no voy a acomodar para que vamos a tener ¿no? ya si ¿no? la derivada de Z respecto perdón la derivada de X respecto Z simplemente es 1 y la derivada de X respecto W menos 1 ¿no ves? entonces aquí simplemente tendría 1 menos 1 en esta parte ¿no? la derivada de X respecto Z 1 la derivada de X respecto W menos 1 vámonos al siguiente punto que sería la derivada de Y respecto de Z la derivada de Y respecto W la derivada de Y respecto Z ¿qué dicen? 0 0 ¿no ves? y la derivada de Y respecto W 1 1 tendría 0 y 1 ya y con esto vamos a resolver el determinante ¿a cuánto es el determinante? 1 1 1 no más ¿no ves? 1 por 1 1 menos 0 1 no más ya está bien está fácil porque el jacobiano había sido 1 el jacobiano había sido 1 mientras más fácil ser jacobiano va a ser mejor porque no hay muchas escalas que mover y ahora sí vámonos a nuestra a nuestra última parte que es encontrar todo esto ¿no? es encontrar la función conjunta de LZW entonces vamos a encontrar ahora la función de LZW L la función L Z y BW tenemos que partir ¿de quién? de la función de la función F ¿no? de la función F nuestra función F está aquí esta era nuestra función F aquí está nuestra función F y dice que donde había las X pone la función G1 donde había las Y pone la función G2 ¿no? entonces aquí hay una X ¿no? aquí hay una X la función X está acá es Z-BW ¿no? Z-BW entonces en vez de X pongo Z-BW Z-BW aquí está Z-BW donde había la Y ¿no? y donde había la Y donde había la Y en este caso ponemos BW simplemente ¿no? donde había la Y simplemente ponemos BW ¿y esto a qué nos lleva? bueno esto multiplicado todo esto multiplicado por el valor absoluto del Jacobiano de la transformación el valor absoluto del Jacobiano de la transformación multiplicado por el valor absoluto que sería el valor absoluto de 1 ¿no ve? esto finalmente se convierte en ¿qué? 4 de exponencial de menos 2 Z ¿no? 4 exponencial de menos 2 Z ¿están de acuerdo? 4 exponencial de menos 2 Z ¿están es una función conjunta aunque no está apareciendo la BW es una función conjunta para Z mayores a 0 y BW mayores a 0 para ambos casos para Z mayores a 0 y para BW mayores a 0 entonces esta finalmente sería la función conjunta de ZBW con esa transformación ¿no? deberíamos encontrar deberíamos encontrar la función marginal de Z ¿no? la función marginal de Z en este caso le voy a llamar L de Z ¿no? la función marginal de Z por definición ¿quién es la marginal de Z? la integral de la función conjunta en la otra variable debería ser la integral en el recorrido de BW esta va a ir de 0 hasta infinito de 0 de 0 hasta infinito de la función conjunta en este caso es 4 exponencial de menos 2Z menos 2Z diferencial de BW ¿no? diferencial de BW y ¿cuál sería el resultado de esto? ¿se puede o no se puede resolver? A ver acá 4 exponencial de menos 2Z puede salir todo fuera de la integral la integral de esto simplemente debería ser BW y la BW deberíamos evaluarla entre 0 y infinito ¿no ven? entre 0 y infinito no he tratado de resolver esa integral ¿qué dicen? ¿podemos o no podemos resolver eso? ¿hay una solución? no hay solución ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? se puede o no se puede Hans dice BW cuadrado dividir entre 2 ¿sí? ¿será? o hay algún error en alguna parte ya hemos llegado hemos llegado como que aún nos hemos trancado ¿no ve? porque no necesariamente podemos resolver esto sí ¿qué dicen? ¿dónde creen que esté el problema digamos? ¿cómo podemos corregir esto? por ahí ¿no? por ahí el problema ya ahí Pau Cara Flores dice si la LZW no sería ya la marginal de Z no esta es la conjunta ¿no? esta es la conjunta como tal es la conjunta la marginal debería salir de acá ¿no? ¿cuál es el problema? que al momento de definir nuestra W igual a Y hemos hecho que esta W se pierda ¿no? y al momento de perderse nos complica justamente este proceso para encontrar la marginal ¿no? porque nuestra nuestra X estaba bien era Z menos W y y nuestra Y simplemente era W ¿no? aquí está un poco el problema porque la idea es ¿cómo hago que la W no no desaparezca ¿no? no desaparezca tan 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 bruscamente ¿no? porque al definirla como W en la exponencial se está yendo y está generando un problema ¿no? entonces las transformaciones no son tan no son tan automáticas ¿no? no son tan automáticas por eso dependen mucho de la definición de la W ¿no? ahora ¿qué tal si nosotros a esta W la podemos definir como W al cuadrado ¿no? ¿será que hay algún cambio? ¿qué tal si la W nosotros en vez de simplemente Y la definimos como Y al cuadrado ¿no? ¿qué implicaría eso en todo nuestro análisis por ejemplo? ¿será lo mismo? vamos a tener menos W al cuadrado ¿qué dicen? ¿habrá algún cambio si si la ponemos como W al cuadrado? esta sería menos Z menos W al cuadrado y esta sería igual W al cuadrado ¿no? en la exponencial igual se va a ir ¿no? porque vamos a tener Z menos W al cuadrado más W al cuadrado pero en el Jacobiano tal vez con ese cuadrado aquí aparezca ¿no? porque vamos a tener la derivada de Y tal vez ahí hay un cambio ¿no? pero tampoco parece resolver todo si ponemos al cuadrado ¿no? ¿qué tal si lo ponemos como la W como Y por por X ¿no? Y por X y ver si podemos llegar a un punto ¿no? entonces en el W la definición del W hace 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 mucho ¿no? para que nosotros podamos encontrar ¿no? a nuestra variable en este caso definiéndola a la W de forma Y no podemos encontrar ¿no? nos hemos trancado ¿qué deberíamos hacer? se debe volver a replantear el valor de W en este punto se debe volver a plantear una nueva forma una nueva forma de W ¿no? de W no hemos encontrado la solución todavía nos falta buscar ¿no? todavía nos falta buscar así que esto depende mucho mucho del ejercicio en particular depende mucho del ejercicio en particular para empezar para empezar para empezar a llegar a un a un determinado resultado ¿no? dice ¿z siempre va a ser igual a x más y o nosotros tenemos que elegir? en este caso en este caso era de interés digamos ¿no? este era el interés del ejercicio ¿no? podríamos haber puesto ¿qué tal si x es igual a x por y o x cuadrado y digamos ¿no? ¿no? qué tal si si poníamos esto ¿no? z depende en este caso de lo que estemos buscando o muchas veces de los ejercicios en particular ¿no? estos procesos de transformación nuevamente son son procesos que hay que ir viendo las mejores alternativas de doble porque llega el momento en que puede suceder esto ¿no? hay casos bien bien particulares ¿no? para donde se puede ir viendo este este tipo de ejercicios y es por ejemplo bueno esta transformación nosotros la vamos a volver a ver ahorita es que un poco conozca la hermenéutica pero nosotros la vamos a volver a ver en el capítulo 2 cuando veamos la distribución chi cuadrado por ejemplo ¿no? la distribución chi cuadrado ¿no? que la puedo definir como una zeta ¿no? la distribución chi cuadrado en el fondo es el resultado de sumar variables aleatorias normales al cuadrado una distribución chi cuadrado es el resultado de sumar por decir x1 al cuadrado más x2 al cuadrado si x1 y x2 son distribuciones normales estándar al cuadrado la distribución de zeta tiene una forma de una chi cuadrado ¿no? ese es un poco la el resultado de un de un caso muy particular para una distribución estadística ¿cómo se demuestra esto? haciendo la transformación ¿no? lo bueno es que normalmente esta x1 y esta x2 ya son independientes y ahí un poco se facilita ¿no? porque x1 y x2 son variables independientes ¿no? entonces partimos un poco de esa idea ¿no? entonces a ver aquí les voy a dejar una especie de una tarea para que ustedes vayan vayan explorando dos tareas en este punto ¿no? uno encontrar una w una w para el ejercicio anterior para el ejercicio anterior anterior y que permita ¿no? que permita encontrar una w para el ejercicio anterior que permita encontrar la función de densidad de Z ¿no? la función de densidad de Z ¿no? esa es una primera tarea y un segundo ejercicio un poco de anticipándonos algunas cosas que vamos a a ver seguramente en en el capítulo 2 para para volver a utilizar este concepto de las transformaciones tendremos este este escenario ¿no? sea ¿no? sea X y ¿no? sea X y Y variables aleatorias independientes o pueden ser básicamente tal vez funciones mucho más conocidas ¿no? sea X y Y variables aleatorias aleatorias independientes 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 cada una ¿no? cada una con una distribución de forma exponencial ¿no? aleatorias independientes cada una con la misma distribución exponencial ¿no? cada una con la misma distribución exponencial encuentre encuentre la función de densidad ¿no? la función de densidad de nuestra variable vamos a llamar igual Z que sea igual a X dividido entre Y ¿no? X dividido entre Y entonces sea X y variables aleatorias independientes cada una con la misma distribución exponencial encuentre la función de densidad de Z que es igual a X dividido entre Y este segundo es más interesante porque igual tiene un poco más de más de más instrucción en el sentido de que las X y son independientes y son exactamente o bueno tienen exactamente la misma forma ¿no? tienen el mismo lambda como un parámetro la misión es encontrar a Z es igual a X dividido entre Y en este caso en este ejercicio por ejemplo lo más recomendable sería por ejemplo una recomendación ¿no? recomendación la B doble podría ser igual a X más Y por ejemplo la B doble podría ser igual a X más Y una recomendación ¿no? ver qué sucedería si la planteamos de esa forma si logramos llegar a algo ¿no? en el fondo estamos interesados en encontrar cómo se distribuirá el cociente de dos exponenciales ¿no? cómo se distribuirá el cociente de dos exponenciales entonces eso como una tarea para ustedes más que todo de repaso más que todo de repaso este es un tema muy muy particular el de las transformaciones ¿no? es muy muy particular el de las transformaciones así que no en el examen si entra entrará un ejercicio de diez digamos ¿no? no 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 le entiéndanlo digamos pero no le no le tomen tanta relevancia respecto a los conceptos anteriores que hemos visto ¿no? que esta es finalmente una herramienta para para demostrar varias de las implicaciones que tiene el siguiente tema principalmente ¿no? y ya dado que tenemos el uso de dos variables aleatorias entonces era necesario introducir este concepto de las transformaciones ya entonces eso va a quedar como tarea ya ya ir un poco terminando esta parte de este capítulo la idea simplemente es ver la generalización y más que la generalización algo que nos interesa ¿no? es de cara a la siguiente parte ¿no? hay que tomar las transformaciones más como teoría sí y no ¿no? o sea el procedimiento lo tienen que entender bien digamos la práctica está en definir bien albedoble y eso es practicando con los ejercicios practicando con los ejercicios mi recomendación es que si entra una transformación en el examen va a entrar uno de diez ejercicios digamos o sea nueve ejercicios van a estar destinados a todo lo que hemos visto y posiblemente uno solo entre vinculado a transformaciones así que ya para la práctica que vale cinco puntos extra pueden ir viendo el libro guía y hay algunas transformaciones interesantes este ejercicio en particular nos va a ayudar un poco algunas demostraciones que vamos a ver en el capítulo dos así sería bueno que vayan practicando para cuando lleguemos a esa transformación ya tengamos un poco más de práctica en la transformación como tal ha visto no es muy complicada la mayor complejidad es dada cierta función encontrar a la mejor W que ahí lo que puedo hacer tal vez es para cuando terminemos el tema dos hay algunos ejercicios de práctica y podamos ver algunos tips para las W depende a veces mucho de que si la función es una función lineal o si hay una exponencial que se hace si hay una fracción cuál es el mejor W si Z está definida de esta forma entonces hay varios tips para la W pero la idea es tampoco quedarnos en este punto demasiado tiempo no entonces con las tareas creo que es más que suficiente en el anterior semestre básicamente simplemente lo hemos anunciado ahora hemos hecho un poquito más pero de todas maneras aquí en los ejercicios si no me equivoco hay algunos deberían haber algunas transformaciones bueno y si no están acá si no están acá y algunos ejercicios se quieren ver de transformaciones bueno igual igual los vamos a hacer sino al final del tema 2 para tener esa pauta no bueno aquí hay una aquí justamente en el anterior ejercicio antes del punto de las mismas transformaciones está un ejemplo muy particular de de los de los resultados por ejemplo en esta se estaba buscando el cociente x y no estamos buscando la suma pues buscamos el x y el w más óptimo era x más y podríamos hacer lo inverso como estamos interesados en el x más y nuestra w podría ser x sobre y y si vamos avanzando van a ver que se encuentra la función de densidades entonces una solución a este ejercicio este ejercicio podría ser básicamente como recomendación acá tal vez se debería probar una w igual a x dividido entre y una x dividido entre y una recomendación en este caso como recomendación tal vez la w puede ser igual a x sobre y ya entonces vámonos al último punto son justamente las distribuciones conjuntas de dos o más variables bueno las distribuciones conjuntas de más de dos variables en este en este escenario ya no estamos interesados en solamente dos en una x y una y sino estamos interesados en más variables por un tema de notación por un tema de notación ya no vamos a utilizar x y z sino para generalizar muchas variables vamos a utilizar simplemente la x con subíndices x1 la primera variable x2 la segunda variable hasta una xn minúscula asumiendo que tenemos n variables aleatorias n variables aleatorias como estamos trabajando con n variables aleatorias podemos decir que tenemos un vector de variables aleatorias conformada por cada una de estas variables aleatorias y por consecuencia como tenemos n variables aleatorias podemos también tener la función de densidad conjunta de las n variables aleatorias esta f que sería la función de densidad conjunta de las n variables aleatorias de las n variables aleatorias definidas de alguna forma a ver aquí hay un un esor de conceptualización tenemos una función de densidad conjunta definida por estas n variables aleatorias aquí está definir la función de densidad conjunta de esta forma de esta forma como f de x 1 x 2 x n con los respectivos valores o recorridos que tendrán las x idealmente todas las x 1 podrán estar definidas seguramente en los reales o donde hagan que esta función sea una función de densidad evidentemente esta función esta función esta función cumple cumple con y bueno esta función cumple nuestra definición básica de una función de densidad la integral en el recorrido de todas las variables aleatorias la función de densidad conjunta es igual a la unidad entonces dado que es una función de densidad esta función es seriamente igual y tiene que cumplir este requisito que es un requisito básico para que sea una función de densidad conjunta bueno otra propiedad obviamente es que la función está otra propiedad es que esta función es evaluable no se olviden que en el fondo una probabilidad es un valor positivo en el fondo una probabilidad es un valor positivo entonces la función evaluada en el vector aleatorio siempre es positiva por el concepto de que las probabilidades siempre son positivas entonces este segundo concepto también se aplica a nuestras funciones conjuntas la idea de que las probabilidades finalmente siempre son positivas y para obtener las marginales para obtener las marginales porque aquí ya tenemos n variables aleatorias la pregunta sería bueno ¿cómo obtengo las marginales de estas variables? ¿cómo obtengo la marginal de x1 o cómo obtengo la marginal de x2? la respuesta es bastante sencilla por ejemplo para encontrar la marginal de una variable en particular una xy ¿cómo encontraría la marginal de una xy? lo único que debería hacer es bueno integrar nuestra función de densidad conjunta integrar respecto el resto de las variables excepto la variable xy aquí está esta notación lo único que está haciendo es generalizando se integra sobre el recorrido de todas las xy bueno de todas las xj salvo la j distinto de y excepto la yésima variable que es la que estamos buscando su marginal sobre la función de densidad conjunta diferencial de todas las variables excepto la yésima variable es una generalización es decir que para encontrar la marginal usamos el mismo principio que habíamos visto antes quiero encontrar la marginal de una variable integro respecto las otras ese principio se va cumpliendo de la misma forma y bueno el criterio de independencia igual está vigente vamos a decir que estas variables aleatorias son independientes estas variables aleatorias son independientes siempre y cuando yo puedo escribir la función conjunta la función conjunta como el producto de sus marginales como el producto de sus marginales entonces estas son las propiedades más más relevantes ya en tratado de entrar a una generalización de lo que son las variables aleatorias a una generalización de estas variables aleatorias para tener una idea de independencia tener una idea de las marginales y bueno también estar consciente de que estas distribuciones conjuntas de n variables cumplen las propiedades básicas de probabilidad integrar el recorrido de las variables es igual a 1 las probabilidades son siempre positivas entonces esto se está cumpliendo y esas son nuestras distribuciones conjuntas estas son nuestras distribuciones conjuntas entonces este era más que todo un punto para generalizar los resultados para generalizar los resultados y que nos debería dar paso a nuestro siguiente tema nos debería dar paso a nuestro siguiente tema y el siguiente tema es una especie de salto completamente opuesto a lo que hemos ido viendo porque ya nos vamos a enfocar en otras cosas pero cuya base teórica está asociada a este tema y todo lo que han visto en estadística aún entonces por eso la importancia de llegar hasta las distribuciones conjuntas porque nuestro siguiente tema se conoce como distribuciones muestrales se conoce como distribuciones muestrales tal vez si tienen preguntas hasta este punto adelante va cargando si licenciado sobre la tarea ¿cuándo tendríamos el puntaje de esta tarea? ¿sobre la tarea del classroom o sobre esta tarea? sí la última tarea que hemos entregado ah ya no eso eso lo reviso hacia el final normalmente de la materia como son puntos extra entonces eso al final se consolida y lo reviso ¿no? nuevamente porque son son puntos extra ¿no? estas tareas de acá son más de práctica para ustedes para que vaya repasando algún concepto ¿no? así que eso hacia hacia el final ¿no? de la de la materia de todas maneras así como como una estadística han entregado 36 personas ¿no? han entregado la tarea unas 36 personas de las ciento y algo que tenemos en la materia ¿no? así que casi casi 40 pero voy a voy a ver el número exacto así han entregado 36 personas no son tareas obligatorias son como puntos extra ahí aprovechen al auxiliar para que pueda incluso con ella resolver las tareas ¿no? para mí simplemente son bueno para mí son actividades que van a mejorar en algún caso su puntuación final ¿no? pero son puntos extra que no están contemplados dentro de la evaluación general pero que al final se van a sumar seguramente a sus notas para mejorarlas ¿no? así que son puntos extra ¿no? como la práctica ¿no? como la práctica igual son cinco puntos extra que pueden o no pueden hacerla porque finalmente la evaluación formal son las tres evaluaciones más la auxiliatura ¿no? lo demás son puntos extra que ustedes pueden ir acumulando para mejorar su nota ¿no? ya ¿sí? todo todo claro ya entonces con esto terminamos nuestro capítulo uno de las distribuciones conjuntas y lo más importante de esto es entender las propiedades conocer las medidas de relación que hemos visto como la covarianza el coeficiente de correlación entender el concepto de una marginal entender también la idea de estas de estas funciones de densidad condicionales ¿no? y en esta última parte nuestra generalización de las distribuciones conjuntas y eventualmente que hay un procedimiento cuando nosotros queremos calcular una nueva variable a partir de otras ¿no? porque entrando en este mismo escenario ¿no? entrando en este mismo escenario si nosotros quisiéramos encontrar igual variables nuevas ¿no? una transformación a partir de estas distribuciones conjuntas el criterio se sigue aplicando ¿no? el criterio se sigue aplicando esto de las transformaciones solo que como ya estoy imagínense que tenemos tres variables ¿no? una función de densidad de tres variables x, y, y, z ¿no? y estoy interesado en una variable nueva ¿no? que sea la suma de esas tres x más y más z el procedimiento va a ser lo mismo tengo que encontrar dos variables auxiliares ¿no? una h2 una h3 tengo que despejar y tener una g1 una g2 y una g3 y después tengo que tener un jacobiano que es un es una es una transformación el jacobiano de la transformación de tres por tres porque yo voy a tener tres variables base o sea iniciales y tres variables nuevas ¿no? que me van a dar un paso y voy a tener la función conjunta de las tres nuevas variables ¿no? entonces el mismo proceso de transformación se generaliza ¿no? que para nuestros propósitos de la materia esto no es tan tan relevante ¿no? normalmente en estadística se ve en un semestre entero el tema de teoría de la probabilidad y la estadística matemática donde se profundizan muchos de los de las demostraciones vinculadas a distribuciones y pasa por por aplicar muchas de estas transformaciones ¿no? así que en nuestro caso las transformaciones son más que todo como una referencia ¿no? hay que entender el proceso para dos variables y eventualmente habrá un ejercicio en el examen vinculado a transformaciones ya entonces como les decía nuestro segundo capítulo nuestro segundo capítulo está vinculado a lo que son las distribuciones muestrales ¿no? lo que son las distribuciones muestrales y cuando hablamos de distribuciones muestrales entramos a la parte más más usada en estadística aplicada la parte más usada en estadística aplicada que ya marca una línea marca una línea respecto respecto ya a algo más no aplicado sino que algo que tiene un uso más más frecuente en estadística cuya base teórica se encuentra en todos los capítulos anteriores incluyendo la materia de estadística 1 ¿no? como que todo lo que han aprendido todo lo que han aprendido en estadística 1 más el capítulo 1 son elementos que se utilizan a partir de este capítulo en adelante distribuciones muestrales estimaciones y pruebas de hipótesis son tres actividades que se hacen cotidianamente en los proyectos vinculados al análisis de datos cuya base teórica principalmente es todo el tema de probabilidades variables aleatorias y funciones de probabilidad todo lo que hemos visto hasta el momento ¿cuál es el nexo? ¿cuál es la conexión? más que avanzar ahorita por los apuntes vamos a tratar de tener una intuición de este capítulo ahora vamos a tratar de tener una intuición para un poco tratar de entender esto ¿no? así que a ver voy a voy a abrir una pizarra para verlo como una especie de esquema ya a ver aquí está una voy a abrir una pizarrita ya ¿cuál es cuál es el fondo del del asunto en este caso? y dónde cómo esto conecta cómo se conecta con todo lo que hemos avanzado ¿no? esa es un poco la idea así que esto hay que tomar un poco de tiempo para explicar y la idea aparte un poco de este sentido ¿no? 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 al momento de estudiar ¿no? al momento de estudiar algún fenómeno en alguna determinada población ¿no? estudiamos justamente eso ¿no? estudiamos una determinada población o un determinado universo ¿no? un universo de estudio este es nuestro universo de estudio ¿no? nuestro universo de estudio y este universo de estudio tiene dentro de sí justamente diferentes unidades ¿no? tiene diferentes unidades aquí voy a ponerlo ¿no? acá está el elemento uno digamos el primer elemento de la población el segundo elemento de la población y así hasta ¿no? tiene muchos elementos hasta el elemento enésimo voy a poner ¿no? en una N mayúscula imagínense que tenemos en mi población N elementos ¿no? N individuos muchas veces las mismas poblaciones son poblaciones infinitas ¿no? son poblaciones inmensamente grandes ¿no? no hay una concepción exacta digamos de una población infinita en el planeta digamos sino que al ser muy muy grande podemos pensar que son poblaciones infinitas ¿no? cuando N tiene a ser muy grande ¿no? se lo más podemos llamar algo infinito pero en el fondo nuestra población tiene ciertas unidades ¿no? como en el curso ¿no? actualmente sin contarme a mí a la sesión hay 64 personas ¿no? imagínense que son 64 personas que yo estoy estudiando en mi universo ¿no? cada uno de los individuos ahora cada uno de estos individuos ¿no? cada uno de estos individuos agarremos a cualquiera de ellos ¿no? agarremos al individuo yésimo ¿no? al individuo yésimo ¿no? cualquiera de ustedes tiene tiene características asociadas ¿no? tiene características asociadas por decir tiene la edad ¿no? tiene su edad la edad del individuo yésimo tendrá el sexo ¿no? hombre-mujer como una característica tal vez ahí tiene por ejemplo alguna característica más cuantitativa tal vez el peso en kilogramos ¿no? de la persona yésima y así ¿no? tiene una infinidad de características infinidad de características y ahora hay que cruzar toda esta información además con que la edad del sexo el peso de las personas normalmente está pues condicionado incluso a un a un determinado tiempo digamos ¿no? un determinado tiempo es distinto si yo les pregunto hoy no sé su edad y su peso al menos digamos es distinto a que yo les pregunte lo mismo de acá a un año ¿no? posiblemente eso cambie ¿no? posiblemente eso cambie como variables cuantitativas entonces un supuesto muy fuerte en la estadística también es que estamos hablando de un tiempo T fijo digamos ¿no? es un tiempo T dado un corte basado en la recolección digamos este tiempo T está basado en un corte o en un momento en específico ¿no? y voy a poner como un en un corte determinado ¿no? imagínense que de las de las personas que están ahorita conectadas en la clase la información que yo recabe va a ser de este momento de esta clase ¿no? en este punto del tiempo ¿no? en este corte del tiempo esa información podrá variar ¿no? si la recolecto mañana de aquí a un mes ¿no? entonces este componente temporal igual hay que estar consciente que es que está así bien implícito ¿no? pero incluso en la estadística se estudia el tiempo como una variable aleatoria ¿no? ya hablamos de procesos estocásticos ¿no? que es otra cosa pero en nuestro caso estamos asumiendo que la información proviene de un determinado punto de tiempo un determinado corte en el tiempo ¿no? la edad el sexo el peso ¿no? todo lo demás si nosotros quisiéramos sacar alguna estadística ¿no? alguna estadística de esta población alguna estadística de esta población lo podríamos hacer relativamente fácilmente ¿no? si yo tuviera la información recolectada de todos ustedes ¿no? imagínense que tengo la información recolectada de mi población tengo la edad de todos ustedes al día de hoy ¿no? tengo la edad al día de hoy de todos ustedes sobre esa edad yo puedo hacer algunas funciones ¿no? por ejemplo podría sacar la media de la edad ¿no? podría sacar la media de la edad y yo podría tener una medida digamos que sería la edad lo voy a poner acá ¿no? la podría tener voy a escribir mejor acá podría tener el promedio de edad lo voy a poner así voy a poner el promedio digamos de la edad el promedio de la variable de mi universo digamos puedo calcular el promedio de edad del universo ¿no? el promedio de edad del universo como tengo a todo el universo esto es bastante sencillo ¿no? es un ejercicio completamente determinístico es un ejercicio completamente determinístico yo les pregunto la edad a todas las personas en el universo sumo las edades lo divido entre la cantidad de información y por decir me sale no sé 22 años digamos 22.4 años como una edad promedio estos son rasgos exclusivamente que puedo hacerlo siempre y cuando tenga información de la población ¿no? tengo la población sé cuántos son sé quiénes son tengo la información de estas personas puedo hacer algunas estadísticas como tal ¿no? hasta este punto todo lo que se ha visto en probabilidad no es necesario porque si tengo toda la información completa de mi universo en un determinado corte del tiempo lo único que hago es estadística descriptiva ¿no? describo a mi universo sin entrar a temas relacionados de probabilidad ¿no? entonces hasta aquí todo bien digamos ¿no? todo funcionaría de maravilla de maravilla si la estadística no tuviera ese desarrollo que tiene si nos si nos concentráramos únicamente en conseguir información o describir la información de universos completos ¿no? de universos completos pero en la práctica esto es subreal digamos ¿no? esto es subreal porque para empezar digamos ¿no? si yo quisiera tener una estadística el promedio de edad de los de los inscritos en la materia digamos ¿no? vámonos al promedio de edad de los inscritos en la materia eso para empezar es bien difícil tal vez reunirlos a todos los inscritos creo que son 118 ¿no? tendría que encontrarlos a los 118 es un determinado punto del tiempo y preguntarles a todos su edad y construir la estadística ¿no? tal vez puedo ir a CARDEX y conseguir esa información o consigo el año de nacimiento hago una especie de ¿no? calculo sus años a partir del año que estamos y puedo tener una medida aproximada ¿no? se podría solucionar de alguna manera ¿no? pero es medio más más complejo ¿qué tal si quisiera saber la edad promedio de las personas en Bolivia ¿no? la edad promedio de todas las personas en Bolivia complicado porque bueno para empezar no sé cuántas personas hay en Bolivia exactamente ahora ¿no? la última vez que se ha contado a las personas ha sido el año 2012 en el censo que normalmente se hace ¿no? y además esos mismos procesos de conteo tienen sus propios sedores ¿no? que a veces no cuentan algunas personas o a veces cuenta por demás a otra persona ¿no? y puede tener esos mismos procesos de falla ¿no? pero aceptando que incluso son medidas perfectas no se pueden hacer siempre ¿no? el último censo ha sido el 2012 ¿no? sin ir muy lejos ¿no? con una variable tan simple como la edad ¿qué tal si quisiéramos saber el promedio de edad de todos los estudiantes matriculados de la cadera de informática necesitaría un registro de cardex ¿no? donde tenga los años de nacimiento o debería encontrar a todos los estudiantes de informática y preguntarles su edad ¿no? entonces es un proceso complejo tener información a nivel de los universos completos ¿no? es un proceso muy muy complejo costoso en términos de tiempo costoso en términos de plata ¿no? es muy muy costoso y esta es la estadística antigua ¿no? la primera fase de la estadística básicamente se trataba de describir a universos ¿no? cuando se ha visto que eso era muy difícil muy costoso la estadística ha evolucionado a un proceso llamado inferencia ¿no? que parte de que bueno tal vez no necesariamente puede estudiar al universo ¿no? ¿qué tal si yo obtengo una muestra de este universo ¿no? ¿qué tal si yo obtengo una muestra de este universo no estudio a todo el conjunto sino que lo estudio de manera parcial ¿no? ¿qué tal si yo escojo un subconjunto de este un subconjunto a este subconjunto yo le puedo llamar justamente la muestra digamos esta va a ser nuestra muestra lo voy a denotar como una S ¿ya? una S le voy a poner una S así que sin ser S ya nuestra nuestra S ¿no? en nuestro conjunto S ¿no? es un subconjunto del universo ¿no? aquí puedo poner ¿no? conjunto S es un subconjunto del universo entonces la solución ¿no? que se ha dado en la estadística en este punto es bueno dado que no puedo estudiar esta población completa tal vez es un proceso muy caro ¿no? ¿qué tal si yo estudio a una muestra ¿no? a una muestra de este universo ¿qué tal si en vez de preguntarles a todos ustedes sobre su edad ¿no? a los que están ahorita en el classroom yo saco yo saco una muestra ¿no? saco a cinco personas y a esas cinco personas les pregunto la edad ¿no? a esas cinco personas les pregunto la edad ¿no? entonces esta es un poco la idea ¿no? trabajo con una muestra trabajo con una muestra ahora en este concepto de la muestra ¿no? en este concepto de la muestra ya empiezan a aparecer varias varios si quieren no sé si llamarlos problemas pero si ya empiezan a aparecer algunas situaciones en particular ¿no? o algunas preguntas que son medio obvias ¿no? yo voy a sacar la muestra ¿no? voy a sacar del universo esta muestra una pregunta natural sería ¿cómo voy a sacar la muestra? ¿no? ¿cuál va a ser el criterio para sacar la muestra? ¿cómo yo elijo a esta subpoblación? ¿hay una sola manera? ¿hay muchas formas? si yo quiero sacar a cinco estudiantes del grupo que tenemos ahora esos cinco estudiantes siempre van a ser los mismos ¿de qué depende? ¿no? ¿cómo elijo ese criterio de elegir a los cinco? entonces ese concepto de extraer la muestra ese concepto de extraer la muestra en estadística se conoce como muestreo ¿no? el muestreo es el mecanismo la técnica ¿no? los criterios que uno utiliza para sacar del universo la muestra ¿no? ese es el proceso de muestrero y lo segundo es más interesante porque bueno independientemente del criterio con el que yo pueda haber sacado la muestra ¿no? puede haber muchos criterios uno ¿no? eso todavía está en discusión cuando yo obtenga un dato en la muestra ¿no? cuando yo haga algún cálculo en la muestra ¿cómo puedo ¿cómo puedo como volver ¿no? ¿cómo puedo volver desde mi universo ¿no? ¿cómo puedo volver desde mi universo perdón ¿cómo puedo volver desde mi muestra ¿no? ¿cómo puedo volver desde mi muestra hacia mi universo? pónganse que yo saco a cinco personas al azar del grupo a las cinco personas les pregunto su edad saco el promedio de edad de esas cinco personas y el promedio de edad me sale 27 ¿no? 27 el promedio del universo había sido 22 por decir pero con esa muestra de cinco personas me sale 27 entonces ¿cómo ¿cómo yo hago ¿no? ¿cómo yo hago para confiar en ese 27 que ha sido sacado de una muestra ¿no? que ha sido sacado de una muestra ¿no? ¿cómo hago para que ese valor que yo obtenga o puede ser ese o puedo tal vez obtener otro según la muestra seguramente ¿cómo hago para que ese valor sea válido ¿no? me diga algo respecto al universo ¿por qué ¿por qué saco una muestra? para tratar de aprender algo del universo a partir de esa muestra ¿no? ese es un poco el criterio para obtener muestras ¿no? es cuando uno va al hospital y no se necesitan hacerle un un análisis de sangre y no te sacan toda la sangre para hacer el análisis sino que te sacan una muestra de la sangre una gota ¿no? no sé un frasco pequeño 5 ml digamos de sangre y sobre eso te hacen el análisis para a partir de eso determinar cuál es la situación de todo tu cuerpo digamos ¿no? de todo tu organismo entonces esa cualidad ¿no? esa cualidad de la muestra ¿no? esa cualidad de la muestra para desde la muestra decir algo del universo ¿no? decir algo del universo esa cualidad nosotros la conocemos o bueno en estadística se conoce como el concepto de inferencia esto se conoce como el criterio de inferencia inferencia es volver ¿no? volver de la desde la muestra hacia el universo ¿no? volver desde la muestra hacia el universo entonces hay estos dos procesos que están o que existen en esta en esta idea digamos de pasar de un universo a estudiar una subpoblación ¿no? el proceso de muestreo que es extraer la muestra de la población y el proceso de inferencia que es decir algo del universo a partir de la muestra ¿no? estos dos procesos son procesos que están íntimamente ligados ¿no? que son que hacen parte de la estadística en esta fase ¿no? que es por ejemplo yo no puedo hacer inferencia sin conocer el mecanismo de selección que se haya obtenido para obtener la muestra ¿no? sin muestreo ¿no? en estadística es imposible generalizar un resultado si el proceso de muestreo por ejemplo no ha sido completamente aleatorio la inferencia no existe si el proceso no ha sido aleatorio si el proceso de selección ¿no? y cualquier proceso de selección tiene que tener un objetivo de hacer inferencia ¿no? eso también son procesos duales que finalmente están construyendo esta idea de aprender de una población a partir de una muestra ¿no? la pregunta es en este esquema ¿dónde entra la probabilidad? ¿no? ¿dónde entra la probabilidad? ¿dónde entra este concepto de variables aleatorias? ¿dónde entra lo último que hemos visto de estas distribuciones conjuntas? ¿dónde entra todo eso? ¿qué dicen? ¿dónde puede ser que entre todos esos conceptos? ¿se entiende tal vez hasta acá hasta acá esta idea de lo que ya queremos llegar a hacer? nos vamos a concentrar en muestras a partir de ahora con el fin de que esas muestras nos sirvan de algo para decir algo del universo ese es un poco el fondo la pregunta es ¿dónde entra todo lo que hemos aprendido hasta ahora en todo este esquema? ¿qué dice? en el muestreo ¿será? de hecho está vinculado fuertemente los dos aspectos pero por ejemplo ¿dónde ustedes ven o identifican una variable aleatoria en todo este esquema? ¿dónde está el componente aleatorio? aquí podemos reforzar un poco la idea de que para que una inferencia sea válida para que una inferencia sea válida el muestreo que se haga siempre tiene que ser un muestreo aleatorio para que la inferencia sea válida el muestreo que se haga siempre tiene que ser un muestreo aleatorio esa es una primera regla que tenemos que tener presente si yo discrecionalmente elijo una muestra digamos no sé tres personas porque las conozco digamos eso ya se vuelve en una especie de un muestreo por conveniencia un muestreo intencionado que para nada es aleatorio lo aleatorio lo habíamos definido un experimento aleatorio si recuerdan estadística uno se define como un proceso del cual uno no tiene certeza del resultado un muestreo aleatorio será algo similar yo quiero obtener una muestra para que sea una muestra aleatoria seguramente yo no previamente no sabré quienes son los que componen la muestra entonces un poco el concepto de aleatoriedad si va a entrar a reforzar esta idea inicial lo que hemos visto en cuanto a aleatoriedad digamos y en otro caso bueno la aleatoriedad nos va a dar un paso hacia el proceso de inferencia ahora la pregunta es donde entran nuestros otros conceptos esto último que hemos visto de independencia de variables aleatorias distribuciones conjuntas donde creen que entre en todo este esquema más o menos por donde estará ¿alguien más se anima? me da una idea de donde puede estar ya a ver simplemente como 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 mención ya que estamos casi a cinco minutos y el componente aleatorio esta esta estos criterios de cómo obtener la muestra ¿no? esto de cómo elegimos una muestra ¿no? de un universo y los posibles esquemas todo esto del muestreo es algo que no vamos a ver en la materia ¿no? vamos a aceptar lo único que vamos a tomar de esa parte del muestreo es que vamos a suponer que las muestras que vienen son aleatorias lo único en la carrera de estadística hay dos materias un año entero donde se ven o se estudian técnicas para obtener muestras ¿no? entonces toda esa parte nosotros no la vamos a ver pero el supuesto que sí vamos a manejar es que las muestras que estamos trabajando son muestras aleatorias ¿no? es decir que ha habido un proceso aleatorio para que éstas se obtengan y nosotros en la materia vamos a enfocarnos principalmente en este concepto de inferencia y el concepto de inferencia en realidad lo que va a venir a decirnos es cuánta confianza le vamos a dar a la muestra para decir algo del universo ¿no? cuánta confianza cuánta robustez le vamos a dar a los resultados que hallemos para decir algo del universo ¿no? es como cuando les decía ¿no? qué tal si yo saco una muestra aleatoria de cinco estudiantes les pregunto sus edades y resulta que no sé le pregunto la edad de estos cinco estudiantes y estos cinco estudiantes me dicen que su promedio de edad es calculando había sido de 23.3 ¿no? el promedio de edad de estos cinco estudiantes ¿no? de una muestra de cinco estudiantes yo con lo que veamos bueno con lo que veamos en los siguientes temas vamos a poder darle cierta validez a este valor ¿no? vamos a decir ah bueno la muestra dice que el promedio de edad es 23.3 esta medida tiene un error no sé del 10% ¿no? esta medida tal vez varíe desde el 20 hasta el 25 no sabemos pero dada la información de la muestra varía entre 20 y 25 ¿no? el verdadero valor ¿no? y nuestra estimación aproximada es de 23.3 ¿no? del valor real vamos a darle ciertas herramientas vamos a dar ciertas herramientas y base teórica para confiar un poco en el valor que nos asoja una muestra siempre y cuando esta muestra sea aleatoria entonces para que este 23.3 aparezca ahí ¿no? y tenga mucha validez o tengamos alguna medida de zor de esta ahí en ese momento de la construcción van a aparecer nuestros conceptos que hemos ido viendo ¿no? ahí van a aparecer nuestros conceptos que van a ir viendo ¿no? así que tal vez esa parte la vamos a profundizar la siguiente clase en el día lunes pero ya estamos entrando en este punto ¿no? que ya es mucho más aplicado ¿no? ya muchos de los resultados que tengamos van a van a poderse plasmar ya con con casos reales ¿no? pero el fundamento teórico es el que tenemos que estudiar ¿no? para estar seguros de que nuestros resultados son válidos ya entonces es un poco nuestro norte hacia de aquí hasta el final del semestre porque todos los capítulos que vienen hacia adelante están vinculados a este concepto de inferencia ¿no? ok entonces terminemos acá no sé si tienen consultas preguntas ¿todo bien? ok entonces terminemos acá y nos vemos el día el lunes nos vemos chao chao hasta luego licenciado nos vemos chao chao